Bueno, se ha estado informando en otras oportunidades, vamos a contarles que, y ustedes ya lo saben, pero lo volvemos a recordar, el Ministro de Salud Jaime Mañalich va a estar en la Comuna de Quinchado, se va a desarrollar una reunión muy importante, y los detalles y los preparativos, los vamos a conversar ahora con el señor Alcalde, don Santiago Torres, a quien saludamos. ¿Cómo está? Mucho gusto, don Enrique, y gracias por el espacio de la radio. Señor Alcalde, bueno, esta visita se ha estado preparando y se ha dado una señal importante también de que esta reunión comienza el día viernes aquí en Quinchado. Cuéntenos un poco, ¿cuál va a ser el tenor? ¿Qué es lo que se va a desarrollar acá? La reunión para nosotros, los alcaldes de la provincia de Chiloé, constituye algo muy crucial, que preocupa, que acapara expectación, porque se trata de dar los recursos ahora para mejorar la atención primaria de salud y mejorar la calidad de vida de la gente. Esa reunión que ansiamos sea positiva, debería ser el viernes a las 3 y cuarto, pasado mañana, allá en el salón auditorio de la municipalidad. Asiste el ministro, comitiva, autoridades regionales, provinciales, los alcaldes de las 10 comunas, más está confirmado, más sus encargados de salud, que son los técnicos que de repente tienen que asesorar en estas situaciones al liderazgo que tiene cada uno en su comuna. Nosotros pensamos y ansiamos que esto tenga un lindo resultado, porque no es menos, aquí se va a definir si pronto o seguimos esperando, pero por otro lado creemos, las autoridades tendrían que tomarlo así, la salud no espera. Y la verdad es que como comuna de Quinchado somos los más afectados en eso por el grado de conectividad, por todos los gastos que tenemos que hacer en la parte operativa, por el traslado de las lanchas, de la gente, en gastos operativos, tenemos nosotros mensualmente un déficit en eso, en pura conectividad de 6 millones de pesos mensuales. Entonces aquí tendría que por una parte subir el per cápita, pero el per cápita no considera recursos para toda la logística ni para la operatividad. Entonces eso es algo adicional. Nosotros necesitamos medio de movilización como ambulancia, una camioneta, porque ese es nuestro trabajo, trasladarlos enfermos y trasladarlos en un vehículo que tenga todas las exigencias por el Departamento de Salud. Pensamos que puede ser que suceda lo que tenemos planteado, porque este acuerdo de protocolo que se estableció en un petitorio allá en Santiago, en el Ministerio, está bien claro y no son grandes las exigencias. En Chiloé, nosotros estamos pensando que se necesitaría para toda la provincia de Chiloé, sumando y sumando por comuna, mil millones de pesos. Eso es per cápita. Claro, entre per cápita hay algunos recursos que son inmediatos, otros que son escalonados por mes, por año, etc. Entonces, no es que esos recursos tengan que estar al día siguiente aquí y todos, no. Establecer compromisos, más que nada, una parte y lo otro que es urgente, tendríamos que esperar de que nos entreguen de inmediato la posibilidad de entregar también nosotros una mejor atención de salud. Pero, de repente, nos bajoneamos porque hay reuniones así que nos invitan a los alcaldes o invitan a unos pocos. Entonces, nos ponemos negativos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que este gobierno acata pero no cumple. Y puede suceder con nosotros que nos respete nuestro petitorio, pero que no entregue lo que nosotros estamos pidiendo urgente. Alcalde, ahora me gustaría que pudiéramos localizar los temas. Tenemos un hospital que se va a renovar y que se está trabajando en eso. En algún minuto hablamos de los tiempos y todo eso. En este petitorio que usted le entregó al ministro también, Santiago, ¿había la posibilidad, porque creo que alguna vez también lo conversamos, de que exista un nuevo SECOF en otras islas para que se complementen con lo que ya existe? Eso del SECOF justamente es lo que está también incorporado dentro del petitorio para la comuna de Quinchado, en la cual fue el alcalde de Quinchado el único que se le dio un espacio a nivel comunal. El resto, la presentación fue a nivel provincial. También en el petitorio nuestro se consideró la construcción del nuevo hospital. Pero algunos piensan que la cosa es presionar y lograrlo. Entonces, resulta que todos estos proyectos, que digamos, como todo proceso, tiene sus etapas y las etapas su tiempo. Imposible que adelanten la construcción del hospital, porque el diseño todavía no está. Está preparándose el diseño. Las tierras solamente tienen una escritura de compra-venta, de promesa de compra-venta. Entonces, no hay, todavía no hay nada que diga, nosotros podemos empujar el carrito para que avance. Faga más rápido. No, no. Los diseños demoran 6 o 8 meses de un hospital así como el nuestro. Imposible, imposible. Significa que este año no termina el diseño. Y eso está claro. Yo no soy técnico, pero ya lo he aprendido con los proyectos, con el paso del tiempo allá, claro que sí. Y uno va acaparando también algunas enseñanzas. El diseño. Entonces, el diseño. El próximo año empezaríamos a buscar, o empezaríamos, diríamos, acompañando a la dirección del hospital y el servicio de salud provincial y el servicio de salud provincial, los recursos. Y eso todavía no se sabe cuántos recursos, porque tiene que estar hecho el diseño para estimar las platas que se van a necesitar para ese hospital. Aún nadie, ni el más técnico, puede decir, mire, tanto es el presupuesto, tanto es... Ni de tiempo tampoco. Ni de tiempo tampoco. Así que eso es el próximo año, 2014. Con suerte podríamos empezar la construcción del hospital el 2014, en el segundo semestre. 2014, 2014, ese hospital no va a haber aquí cosas de chacota ni de clavar palos. Ese hospital lleva muchas divisiones y lleva mucho concreto que demora. Es complejo su edificación. Por lo tanto, eso demora dos años mínimo. Ojalá que sea antes, pero por mucha minga y gente que coloque en la empresa, no lo creo antes. Entonces, tendríamos que nosotros, sin soñar, esperar la realidad y que debería tener allá un hospital nuevo, allá por 2016, 2017. Alcante, en los temas locales, ¿qué otras cosas se les va a pedir? Hablamos sobre un SECOF en la isla, hablamos sobre el per cápita. ¿Qué otras cosas se les va a pedir, a lo mejor para la salud municipalizada, que me imagino también es parte de su tema más claro? Nosotros, en eso, hay dos tipos de situaciones o recursos que nosotros pedimos. Uno son los recursos financieros y otro son los recursos humanos. Y en recursos humanos, que es tan importante o más importante que las platas, porque por último las platas de alguna forma se consiguen, es que se nos entregue también una mejor dotación de profesionales aquí en la comuna. Digamos, otro médico para nosotros, pues somos de salud municipal, otra enfermera, otro matrón, al menos para el archipiélago de Meulín, que en Azcahuay, reponer el médico que se nos fue allá en el archipiélago, en el SECOF, Shaoliné, Carlao, Apiado. Entonces, esto va a variado. Lo uno no puede hacerse sin de lo otro. ¿El servicio de pediatría alguna vez? También, pero nosotros, para el hospital, sí, para el hospital, sí, pedimos, corresponde, y quien les habla, pidió cuatro especialidades. Pero pedir una cosa y lo otro es que lo den, pero cuatro especialidades y el hospital, y ahí pasaríamos a hacer nosotros un hospital ya más resolutivo, que es lo que tiene que hacerse aquí en Azcahuay. No vamos a servir solamente como para recibir enfermos y tirar enfermos para Castro. Por favor, eso y en ese nivel estamos quedando, pero esperemos que se dote de profesionales especialistas para que podamos entonces tomar, con un enfermo, tomar decisiones a firme, tener especialistas que digan, se trata de esto, esto para algunos diagnósticos, porque un médico común no va a poder resolver. Alcalde, ¿esa reunión que van a tener, valga la redundancia, con otros ediles, los otros alcaldes de la provincia, va a ser a puerta cerrada, o aún no sabe si la prensa va a poder entrar? Bueno, nosotros tenemos que cuidar a las autoridades, hacer que estemos en un mundo donde haya orden y seguridad, por lo tanto, va a ser a puerta cerrada, y eso es lo que tenemos que cuidar. Obviamente, para eso tenemos que entregar credenciales, porque aquí no se trata de una negociación, no se trata de una presión del pueblo, sino que se trata de ver el protocolo de acuerdo, es decir, ellos van a traer una propuesta, ellos van a decir, señores, le vamos a entregar profesionales, le vamos a entregar la posibilidad de unos vehículos para movilizar a los enfermos, le vamos a entregar los recursos financieros, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos, luego, quizás nosotros, conformes o disconformes, nos toca nuestra participación allí en pleno. Creo que va a tener que haber, porque siempre las autoridades de gobierno parten medianamente positivos y después tienen que ir siendo más flexibles, porque así es el mundo, y tiene que ser, y tiene que escucharnos a nosotros. Esto es una reunión de la salud provincial, no es de una comuna, es la provincia, y si no llegara a suceder aquello que esperamos, bueno, tomaremos otras acciones, pero la verdad es que no vamos a quedar aquí esperando que venga otro gobierno. Yo insisto, y en eso soy categórico, la salud de las personas no espera. Alcalde, finalmente se han realizado algunas reuniones en el hospital de Echau, ¿Usted ha tenido conocimiento de estas actividades también, o ha sido invitado, teniendo en cuenta que esto también parte de la salud comunal? Hace tiempo que no me invitan a esas reuniones. Tampoco voy a decir que me ha invitado el señor Calleja, nunca, desde que está él de jefe de salud provincial, nunca. En cambio, sí ha invitado a las asambleas sociales, yo no sé cuál es su rol, si él tiene que trabajar con las autoridades, él tiene que trabajar con el gobierno, tiene que trabajar con las organizaciones legalmente constituidas, las que están al amparo de la ley, y que van a hacer posible que el gobierno funcione con normalidad, terminemos con eso, depresiones, con los paros. No esperamos eso nosotros para nuestra provincia. Si bien se dio una muestra de que también somos valientes y nos vamos al choque, eso lo dio a conocer Quillón. Por lo tanto, tenemos una enseñanza y nos va a hacer muy difícil provocar también una movilización si no nos sentimos conformes. Eso lo tengo claro. Falta que lo consensuemos con los señores alcaldes de la provincia y para eso vamos a tener una reunión el viernes 2, a puertas cerradas, a las 11 y media, todos los alcaldes de la provincia de Chiloé. Don Santiago Torres, muchas gracias por sus palabras y dar a conocer también esta actividad. Y esperemos, la verdad, que tenemos mucha esperanza que muchas de estas cosas de peticiones que se han trabajado a nivel del municipio sean acogidas por el gobierno y que se puedan realizar porque sobre todo el ministro va a poder venir a conocer la realidad geográfica que es la más compleja definitivamente de Chiloé y esperemos que tome conciencia de esta situación. Muchas gracias. Con la esperanza que nos va a ir bien. Me despido de usted y le agradezco por este espacio. Gracias.